Muy buen mediodía, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo lo vienen tratando este día? 12 del mediodía, 9 minutos. Hacia Rosario, Argentina. Arrancamos. Una nueva partida. Una nueva partida en este... clásico juego de PC. A ver qué misión encontramos. ... 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 Uno por acá, que es donde tengo la producción de alimentos. Vamos a hacer uno por aquí, aquí tenemos las minas. Hacerle construir el reciclado. Vamos a dar la primera prioridad al ejército para asegurarnos. Tienes que tener en cuenta que tanto el reciclutador como la academia son edificios que no gustan mucho en la ciudad. Son necesarios, pero a la gente no le gusta tenerlos cerca. Quiero ver si puedo construir un arquero para mandárselo. No consigo ver el reciclutador. No consigo ver el reciclutador o que me saque un arquero. no puedo plantar las tropas cumplo con la misión de enviar tropas seguramente no va a servir mucho porque mandé un solo soldado así se llegó a concluir me parece que no me la tomo la misión de enviar tropas vamos a hacer una armería saben que voy a tener que hacer porque voy a tener que cargar la misión a ver si se habrán un poco guardado esto es lo mejor que tenemos ahora le digo por acá antes de esto voy y construyo el intercultador y la cadena construyo un cuerdo de arqueros que lo he hecho por aquí y otro lo había construido por acá cerca de otra ciudad acá quizás llego a contribuir dos o tres soldados y envío eso me tenemos una ciudad con la que comercio así que tengo que no me puedo dar el gusto de perderlo vamos a entrar hasta ahí vamos a hacer las primeras cargas de oro vamos a hacer más justo lo que les decía quizás pueda tener un soldado más esto bueno son dos arqueros mucho no creo que cambien la situación voy a dar voy a dar el agua voy a construir por aquí quizás por acá voy a construir el muelle que claramente lo voy a necesitar a ver si estamos ciudades que compren cerveza sí y también cerámica que son las cosas que yo puedo producir garbanzo también así que también que la ciudad ha caído igual el trabajito de volver a cargar la misión no nos sirvió de nada igual podemos seguir comerciando con la ciudad entiendo que voy a tener que empezar a hacer tres armerías por acá porque claramente ataque voy a tener contante tierra tierra No vamos a mostrar nada la próxima vez que sea, definitivamente. Lo vamos a hacer, lo vamos a arrancar de 0, así es como la teníamos de inicio, la misión. Se me está haciendo un poquito la reconición, pero vamos a ver si le podemos dar un pequeño giro. Vamos a hacer ya un replicador de este lado, y la talla de mí. Le vamos a dar la actividad de 1, y vamos a construir el primer corte de arqueros de este lado, y ahora empiezo a construir todo lo otro que tenía. A ver, más o menos lo estuve viendo. No, eso ya tengo. Quizás, teniendo unos cuantos soldados más, pueda evitar que... A Ciudadan Eker lo que me vende es arcilla, cerveza, lino y fibra de lino, y nos compra papiro. Es muy poco. Pero vamos a intentar hacer la misión lo mejor posible. Estas son las cosas que hemos hecho. Están las cosas que hemos hecho. Están las... Viviendas de este lado. Acá vamos por campo. Están las cosas que hemos hecho. Si podemos llegar a tener alguna cosecha. Vamos a hacer el paso de este lado, que es donde lo teníamos. De este lado habíamos metido las líneas de oro. Vamos a hacer el paso de este lado. 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 Vamos a hacer el paso. Vamos a hacer el paso de este lado. Vamos a hacer el paso de este lado. y 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 Un abrazo. Casi me olvido de enviarlo. Esperemos que con este resultado... El resultado se ve fin, no creo. Pero bueno, no hace nada. El resultado se ve bien. El resultado se ve bien. El resultado se ve bien. Mediamente, no era posible defender esa ciudad del acá. Vamos a seguir preparando las tropas para algún pedido posterior que tengamos. No nos va a quedar los... Por ahora, dos anunciones. Que nos van a... Que vamos a necesitar comerciar. Se lo des encierre. Creo que era una de las ciudades que teníamos más cerca, que nos vendía... Pobre, ¿no? Si. No es necesario. Vamos a ir con... Fuertes... Bandería. Se lo vamos a ir aquí. Lo vamos a dejar por aquí, al medio. Eso es eso también. Lo vamos a dejar acá en el medio. Un helio. Vale, vamos a dejar 불��고... Vamos a dejar la你在... Ya... Vamos a dejar. Vamos a dejarlo roto entonces, ahora. Ya... Estatado. ... O no. Se lo vio después... … Lo is have... ... A, Me ha faltado algo. Bien, así de sencillo, Touch está disfrutado y lo que nos hemos hecho es destruir unos... ...los... ...por suerte no los destruyó, deberíamos... ...del oro guardado. ... 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 honra a mí, con un oráculo, esta bendiza ciudad con un rápido crecimiento de los árboles y caen. En este caso no tengo, así que me van a servir demasiado. Aumenta la velocidad de reproducción de los animales salvajes, esto sí, mejora el resultado de las partidas de pesca y casa. Me siento de forma urgente empezar a... a construir una buena cantidad de... El enfado de Ra disminuye la puntuación del imperio. Tenemos que tener cuidado con eso también. Quizá por aquí construya una buena cantidad de viviendas. Está más o menos en el medio. Esta única es de una basada de Aragua y el Bazar. Estoy teniendo problemas económicos. Empezar a colar los impuestos. Un montón de mensajes en un ratito, no leí ninguna. Vamos a revisar la deuda, con la bendición de Osiris, con el festival normal y otra vez deuda. ¿No? voy a sentar en este punto de construir solos serias esta es de las ciudades que mayormente viven de lo que se comercia así que tienen que invertir en estas industrias quizás llene toda esta parte de granjas y exporte también alimentos exporte cebada que me va a servir como inicio y bueno cerveza cerveza también no me tienen que exportar vamos a ver si alguna de las ciudades está bien cerca esta nos cumple cerveza por ahí que nos venda un producto que tenemos nos sirve para cumplir con cuando tenemos algún pedido preparado en otra ciudad vamos a exportar superado los 100 vamos a vender el máximo veo que tengo un arma guardada así que imagino que ya voy a empezar a termino de perder toda la producción de no sé por qué no sé por qué voy a guardar esto en tina y vamos a ver si cargando el auto guardado vamos a ver si cargando pretendemos irse me sacando laucha es bastante importante si lo llegaron a ver construir, ir guardando de a poco para que no nos pase, para poder cargar una misión y no perder tanto esta era la ciudad, me parece... no vamos a anular un poquito, que todo no arre vamos a poner los dioses, mas o menos le vamos agarrando la vuelta a esta partida vamos a construir un espato de acá al lado para ir mejorando el aspecto de la ciudad voy a insertar un granero que me... obtenga al máximo de... de castigo a la bendición, de tache, esta contento por tu atención y procura que los pastilleros, tejedores y joyeros, que no tengo ninguno, estén bien sufridos del material aquí imagino que voy a tener algún problema con... voy a ver si dejarme aquí, si están del otro lado, si están trabajando si no... voy a dejar... como en realidad no, ninguna vez que están trabajando mediante la alcantarca paslos porque las cosas www Ya tengo que ser paso por acá. Gracias. 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 Hacer este paso por acá va a hacer que los caminantes o productos de este lado no tengan que recorrer todo este camino hasta acá, cruzar y volver nuevamente, únicamente lo van a hacer derecho por ese lado. Esperemos que sirva. El ácido que ha caído nos decía la ciudad de Kerma, no sé si con Kerma estábamos comerciando o no, no recuerdo de qué lado estaba Kerma, aquí abajo. No me preocupa tanto. Gracias. 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 Un pequeño truco para cuando sucede esto. Si alguna parte de la ciudad empieza con epidemia. Es a esa personita infectada que no está completando la zona. Y cortarle, borrarle, borrarle el camino, entonces únicamente se queda dando vuelta en ese pedacito que estaba y no infecta toda la ciudad. Vamos de nuevo a 20. de todos los mensajes que tengo tenemos la primera taca tenemos que mejorar la zona que se refiere a esto, justo lo que estaba haciendo iba haciendo un ejército en 5 meses y... una medición de ram lo que yo nunca hice fue importar madera así que los barcos no se van a hacerse estos pasos están listos delle sombra se han disfrutado si no se han disfrutado se han disfrutado y se han disfrutado del segundo otro esos estниц un momento de modo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya veremos donde tendré que construir las defensas. Vamos a importar si es necesario. Vamos a importar. 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 Vamos a importar un pabellón. Vamos a importar. Vamos a importar. Vamos a importar un poco las pimientas. Vamos a importar. 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 Tenemos. Vamos a importar. Vamos a importar. 'RE posicionante. Vamos a importar. Vamos a importar. Vamos a importar. Dice que recibiremos el ataque del faraón en un mes. Vamos a abrir unas pinzas más que van a hacer falta, pero la protección ya de su lado es suficiente. Lo voy a tener que mover por este lado. Las cartas del faraón siempre son bien importantes, bien grandes. Así que no voy a espetimar en defensa. Voy a poner la lluvia extra que teníamos recién con algunos bebés. Vamos a hacer esta parte donde podré colocar alguna defensa. Voy a poner la lluvia extra que hay. Gracias. 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 Bueno gente. Espero que les haya gustado. Vamos a ver como hacemos para terminar de destacar el juego. de nuevo. Vamos a ver si podemos volver al OBS. Vamos a ver si podemos volver al OBS. De no creer que el juego paraón me termine por filtrar toda la maquina. A ver si hemos hecho nada. de nuevo. Ahí estamos. Finalizar la tarea de Faragón. gente. Los estamos recontando a la tarde quizás. en una nueva transmisión. Si les gusta. Dejen algún comentario por ahí. en vivo. en la grabación que va a quedar en el canal de Twitch. Y bueno. Nos estamos viendo más luego. Muchas gracias